La red de mujeres municipales y departamental de Arauca realizarán en los siete municipios de esta región del país una protesta simbólica en los parques principales en cada uno de los municipios en contra de los homicidios contra las mujeres y el maltrato. En Arauca se realizará en el Parque Simón Bolívar al frente de la Catedral Santa Bárbara a partir de las seis de la tarde. Sin ninguna justificación, el contratista paralizó los trabajos de la ampliación, mejoramiento, optimización del sistema alcantarillado del municipio de Arauca en el barrio Los Fundadores. La secretaria de Infraestructura Departamental inspeccionará la obra para verificar por qué el contratista suspendió los trabajos. El Ejército Nacional frustró varios atentados terroristas en el departamento de Arauca. El primero fue contra el oleucto Bicentenario en el municipio de Fortul y el segundo destruyó de manera controlada una mina antipersona en el municipio de Arauquita. Las autoridades del departamento de Arauca responsabilizaron a la guerrilla del ELN. El Partido Colombiano Renaciente avaló como candidato a la alcaldía de Arauca al profesional araucano Germán Roswanis, quien renunció al Partido Liberal Colombiano porque no le otorgó este aval. Y a la vez Colombia Renaciente coavaló a José Facundo Castillo Cisneros a la gobernación del departamento de Arauca. En el municipio de Arauquita se presentó un incidente fronterizo con la marina venezolana con unos pescadores que transportaban en su embarcación por el río Arauca combustible al parecer de contrabando. Las autoridades venezolanas llegaron a esta orilla colombiana a detener a estas personas que se movilizaban en su embarcación.